Era bien chivo, papá. Yo también cuando bailamos la ayuda. Sí, era bien chivo. ¿Lo de los huevos, papá, Wandi? ¿Ah? ¿Lo de los huevos? ¿Los hicimos el cop de mitad animal? Ajá. Ah, ese es bonito lo que vino. Onde uno lo hace así y en los otros también. Ah, hay que adivinar. Ah, que tiene que adivinar, dice. ¿El animal que es? No. ¿Qué es esto? Yo mandé el grupo. Ah. En serio. No. Vaya. Entonces. ¿Cuál es? No quisimos de invitar a alguien. Los quisimos de invitar a alguien. Yo que yo le dije. Ajá. Lo que enseña a uno que hago. Ajá. Una, una, una pasa ahí. Pero cuando le hagan así, Lidia va a decir con Lidia. No, no, no. Cuando le hagan así, yo que cuando le hagan la idea. Creo que cuando me hagan la idea, le hicimos una gracia, va. Ya que vino ella. Que es un agujoso. Ajá, sí, allá en la Libertad creo que fue. Ya así va a ir Ya así va a ir ¡Armán! ¡Jajajaja! ¡Vale! ¡Puedo echar! Camino en río Maxi, ¿cayás, porfa? ¡Jane! ¡Pasame de esa, porfa! ¡Dos! ¡Esa, ah! Una de vainilla y una de fresa, porfa ¡Ah! ¡Los más pesados! 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 ¿Puedo ponerle un reto a alguien? ¡Sí, hombre! ¡Mire el guacalito que lleva de la masa! ¡No, no, no! ¡Yo lo voy a llevar! ¿Te voy a ir allá o no? ¡No! ¡Ya está cerrado! ¡Ya está cerrado! ¡Vale, dale! ¡No! ¡Yo creo que le eché, no sé! ¿Y la tienda? ¿La tienda se fue entonces? ¿Cuál tienda? ¡Es que está churro! ¡Ya nada! ¡Es que es la maruca, noñito, ese día! ¡Por eso estamos en cuarentena! ¡Y llegamos sin quedarse en la casa! ¡Ajá! ¡Porque están siempre con nosotros! ¡Porque él está joven! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Porque le eché! ¡Ah, mi hijo! ¡Es que los ancianos que queden en la casa! ¡Yo le digo que por qué no queden nosotros! ¡Chico, me quedo, pues! ¡Ah, pero! ¡No, no! ¡Vale! ¡Tienes que dar las tornillas! ¡No, pero yo me quedo, Nano! ¡No, me he hecho tornillas! ¡¿De verdad?! ¡Me quedo relajado viendo Netflix! ¡Colidia! ¡¿En serio?! ¡Películas! ¡No se queda! ¡No se queda! ¡Si Nano me reta que me quede y yo llevo la cámara y hago todos los videos! ¡Clar, crees que no me voy a quedar yo! ¡Pero! 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 ¡Se va a quedar viendo Netflix! ¡Cada media hora va a mandar un video! ¡Viendo una película! ¡Con el aire! ¡No, mejor no! ¡No! ¡No! ¡No se queda! ¡No se queda! ¡No se queda! ¡Un acero! ¡Ah! ¡Un papayito! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡No, mejor no! ¡Me quedo! ¡Ah! ¡Y yo lo voy a llevar! ¡Aja! ¡Por Dios papayito! ¡No se queda! ¡Lo que yo creía todos estos días no he podido hacer! ¡Cama! ¡Un día todos los días viendo hoteles! ¡No! ¡No! ¡Ya tan mejor vamos! ¡Mírame! ¡Vamos a tirarlo del palo! ¡No quiere tirar el palo! ¡No! ¡Un día a lunes nos quedamos viendo hoteles! ¡No! ¡Si quiero! ¡Pero también me entoja quedando! ¡No! ¡Vámoslo! ¡Que tenemos que ir al río! ¡Hoy de burla! ¡No! ¡No lo dejé! ¡Tan viejos que están y quieren quedarse ahí! ¡Ya nadie que lo llevó! ¡Imaginen que están descansando en la calle! ¡Es que mirad! ¡El hombre puede tortear en la piedra! ¡Si no quiero! ¡Lo hemos llegado! ¡El hombre puede tortear en el río, me trae! ¡No quédate a la vuelta! ¡Si! ¡Que hay! ¡Sí! ¡Que hay! ¡Que vay! ¡Que fue de la vuelta! ¡Si! ¡Si! ¡Que vay! ¡Que vay! ¡Que vay! ¡Que vay! ¡Pero no vamos a agarrar! ¡Que vay! 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 callate más esto es como nosotros cuando salimos de la cuarentena mire hacía nada más ahorita de contento tiene como cinco días estar encerrado y así como que el día chivo pues y ahora vamos a cocinar y tenemos tiempo disponible prácticamente nada no quiero que sí pero a este lado creo que fuimos también uno quiero ver zona 147 directo ya vemos que hacemos pero si nos detenemos no llegamos todavía gracias por qué me levantan falso ustedes a mí y todos los días tienen que pasar el gran sanjo y como para saltar los y el puente para cuando lo quieran hacer porque una tabla pues yo veo la hueva de la hueva de llegar hasta por allá va la llana llegar cabal y la vez que pareciera rígamos de invierno ya que ella quiere ya viene la primera lluvia y si vamos ahorita ver cómo tienen la casa la mañana si tuviéramos todo el día disponible no está arreglada la casa limpiamos el baño y el milagro y el tiempo libre y y y y si cada una pregunta no le gusta nada así que nos divierte una hora así pues imagínese ir al río con toda esta plaga loca con todos los amigos con la gente que ha pasado los últimos tres años de su vida disfrutando que imagínese que vivir la vida del campo hola posiblemente más tarde tal vez vamos a y imagínese que dentro de unos tres meses como va a estar todo este patrero verde y y y y y y y y vienen para acá después y y y y y y y y me imagino que el archivo va a quedar pero yo que va a poner a un señor más que le dijo y es que bueno para chapodar también sí además es que también 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 a jarría tal vez pero pero dicho que también a veces le metan unos temas dije que bien difícil deliria con él es bien complicado pero si de qué bueno para eso es bueno pero me dijo de un tal julio dijo que el señor de la esposa donde la niña rina que también es bueno para eso tiene como 70 años dice pero que rezo para trabajar señor así haría está curtido ya contra grandes callos que tienen pero para chapear le puede dar trabajo al señor bai por lo menos para terminar el trabajo de chapear todo esto pero todavía se rebuscan más que los jóvenes por cierto la verdad que no la aguanta ahora la juventud hoy en día que la calle primero la abrir facebook sí sí ya llevan el teléfono trabaja para comprar un teléfono el chile responsable no tiene novia que todavía no hay distancia a nombre si tiene novia el bicho pero fíjense con bicho así las bichas de vendía no le hacen caso a acabar a la jessica camarón de dios que va al canal yo le dije mira jessica le dio porque ya está viendo ticto de un bicho pintado al pelo está maricón pero yo le digo y hasta corazón de dios que se viene pero que esté un bicho rajando leña y lo grabe y no le das corazones de dios que va a acabar cierto lo seguimos y jajaja este ya llegaste ya tienes que pintarte el color que te dijo ya llegó el vídeo demorado en el tiktok está que este mío ahí tiene que decir cuánto dijo bueno nada para que todos ustedes vayan a darle like para que el pelo así hombre ya conocí acá del monstruo no aquel día te acuerdas como pasamos nosotros aquí en mi tiktok como la pepa cubre todo el cara de cenizos si llegaba a 5 mil likes no a mil 10 no a 5 mil 10 horas yo tengo más de casi 7 mil seguidores así que vayan a darle like para que no nos pinte de cenizos en tiktok o en divorja ay más seguidores quieren jajaja yo no uso la plataforma de 4k para que me siga ah no entendí vayan allá le hablan jajaja es que ya hay todas mis cuentas el apellido 4k es usted como nano 4k o sea o sea o sea yo soy como le digo yo doy 100% 4k pues si es que ya me llega nano orgulloso es el 4k todo lo que me sigan es un 4k pues por qué no yo también en el instagram estoy hablando de jensy 4k para que te siga suficiente me llega es la chichuna o sea como vamos a poner jorge ernesto no o sea usted lo conocen como nano del 4k va no 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 como por ejemplo como por ejemplo espereme como por ejemplo si va a trabajar vivo a buscar algo que no se abría alguna cuenta o algo le dicen no trabajo en el sabor 4k con orgullo va por el obvio como por el obvio es que se va a trabajar por el obvio como por el obvio es que se va a trabajar por el obvio como por el obvio me he puesto 4k ya me voy a poner yo también ah si a ver si rameo 4k yo también ajá no no vienes que hasta hay nick de personas que se ponen por ejemplo este ahí está la chambando con chambando con Marleni 4k no también está Adalberto 4k Adalberto 4k montón de gente que adalberto 4k ajá pero hay montón montón de suscriptores que en el link se ponen de apellido 4k chivo reciente ver montón de gente 4k ahí comentando y más cuando uno va a otros canales y ve que ahí van los suscriptores con la marca 4k a comentar otros canales ajá jajaja jajaja si porque el otro no puede jajajajaja jajajaja que pasó Miki que si este video llega a 2000 vistas ella se va a pintar el pelo de verde ah si hombre como a 80 mil ah a 10 mil 10 mil 1,000,000